Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Como el niño que nadie quiso ver Se hizo un jokage duro de vencer Si me preguntas a mi, de ellos aprendí Que hay personas con las que vale la pena fusionarse Si no tienes talento solo debes esforzarte Si tu quieres ser un héroe ya es tu sueño adelante La fortaleza está en el interior Seguir las reglas siempre es lo mejor Pero abandonar a un amigo te hace de lo peor Llorar me tranquiliza y sana muchas heridas He seguido tocando el piano desde tu partida Y en cada nota un recuerdo a tu risa mi vida Tienes más magia de lo que crees Mmm, los límites superaré Aunque sea pequeño de un salto sé que un día lo conseguiré Aférrate a aquello que te hace diferente Seré el rey de los piratas mi sueño desde siempre Ohio buenos días familia lo recordaré Para siempre Con mi katana venceré A los demonios yo los detendré Sigue entrenando, sigue entrenando Hazlo con actitud Volveré al pasado Para salvar a un amor que alguna vez perdí No me voy a rendir Aunque soy cobarde voy a seguir De ellos aprendí Volaré contigo por el arco iris Aunque hayas sufrido voy a cuidarte Infinito, infinito Voy a estar siempre contigo Para vivir tenemos que luchar En este mundo virtual No te preocupes mi amor te voy a salvar Construiré un mundo perfecto y maravilloso Creo que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Kira yo ya descubrí tu plan Si al jugar has de apostar Mmm, te será mejor callar Ni con trampas me podrás ganar Si yo te digo chotaro Entonces dime dio Vives metido en un lío Desde hace años una lucha peligrosa Protégete a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Sigue entrenando Sigue entrenando Hazlo con actitud Volveré al pasado Para salvar a un amor que alguna vez perdí No me voy a rendir Aunque sea un cobarde voy a seguir De ellos aprendí Busca la libertad Busca la libertad No pienses, solo ataca Y hay que explorar lo inexplorado Que nadie se mueva Hay un titán Y quizás quiera devorarnos De verdad, de la buena Sigue entrenando Sigue entrenando Sigue entrenando Sigue entrenando Hazlo con actitud Volveré al pasado Para salvar a un amor que alguna vez perdí No me voy a rendir Aunque sea un cobarde voy a seguir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quiénes son me creerás Y te digo que los animales saben hablar Que un día podré volar Que la magia es de verdad De ellos aprendí A siempre soñar y seguir El anime se hizo para mí ¡Verdad! Mmm hmm